Y un rapillete de flores, con un beso yo te entrego, alma viva y corazón. Con un beso yo te entrego, alma viva y corazón. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición. Madrecita de mi vida, yo te doy mi corazón. Y te pido, madrecita, que me des tu bendición.